Tenemos uno más, tenemos que aprovechar Atención que ahí va Hola que tal amigos de Golpara, como están? Bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Fer y en esta ocasión nos encontramos en Monterrey, Nuevo León Para disfrutar del partido Rayados contra Chivas Ojalá sea un buen encuentro, bienvenidos al Gigante de Acer Amigos esta es la primera vez que vengo a este estadio Ya he venido a Monterrey al Volcán Y ahora me toca presenciar este partido en uno de los estadios más bonitos de México Para muchos el mejor Yo no sé, voy a conocerlo, a ver si me parece mejor que Lacron o no sé Vamos a ver, pero si es muy, muy imponente la verdad O sea, si es un tremendo cozón el que tenemos de acá enfrente Ya con nuestro boleto en mano amigos Gracias a nuestros amigos de Puma México Porque podremos presenciar este partido Por cierto, algo que noto en la explanada, digo, a diferencia de otros estadios Es de que no hay mucho aficionado del Guadalajara Si hay, pero no tanto como en otras plazas Aquí en Monterrey, bueno ya se la saben Rayados o Tigres normalmente Eso sí amigos, destacar que en la entrada la revisión Y bueno, los protocolos de sanidad Bien, eh, todo en orden Ya adentro amigos, la explanadita adentro del estadio No miren la felicidad por conocer un nuevo estadio Este me faltaba Digo, mis chivas no están en el mejor momento Pero estoy contento de conocer un nuevo estadio de fútbol Les voy a mostrar cada detalle que vea Y que pueda interesarles Aquí se los voy a estar mostrando ¿Cómo que Ponce? ¿Cómo que Ponce güey? Ya está aquí la alineación, eh En las pantallas que están aquí en el estadio Que van mostrando por varias partes Nos están poniendo la alineación Y pues bueno, me topo con Ponce Ahí está el canelito angulo Amigos, esta ocasión no vengo solo Vengo con un tío Rayado ¿Cómo estamos? ¿Qué andamos? Bienvenido, bienvenido Gracias, agradecerte por, bueno Por recibirnos acá en tus tierras Y estamos contentos Échame tu pronóstico por favor Hoy lo gana Rayados Bueno, perdón güey, pero lo gana Rayados 2-1 Ok, pero hay una cosa Siempre que vienen aquí, güey, ustedes Vienen jugando mal O no vienen tan bien y nos terminan ganando Pero hoy confío en que hoy sí gana mi Monterrey Ok, bueno, yo le echo un empate Un empate a dos, a mí me gustaría Bueno, me gustaría una victoria, verdad Pero le echo un empate Viéndome buena onda con mi rebaño Los invito a que se suscriban a su canal El Tío Rayado Siguiendo a su Monterrey Si, si quieren ver otra video reacción Después de terminar de ver este video Más de seguir en mi canal Y ahí se pone chido Amigos, es como un centro comercial aquí Hasta escalera eléctrica tienen Es que no se me vayan a calambrar Ya en nuestros lugares Amigos Una vista increíble Se las muestro Vean nada más La verdad que imponente Imponente este estadio El himno más hermoso del mundo El de la Liga MX Ahí viene mi rebaño sagrado Y los rayados Acá en el fondo Bueno, un tifo que le hicieron a Funes Mori Ahí lo tenemos Homenaje por ser el máximo goleador histórico Venga rebañito, por favor Por favor No me quedas a perder esta noche Hoy vengo también acompañado del güey Rocco de Chivas siempre Pronóstico para hoy Pues mira, por desgracia Ando hoy pues pesimista No sé, se imagina que lo vamos a perder Pero bueno, sea como sea Las ganas y el amor por el equipo Siguen estando Entonces espero que lo ganemos de Chiripa Pero hoy vengo un poco pesimista la verdad Bueno Aquí estamos Aquí estamos con el rebaño Vayan a su canal también a suscribirse Claro que sí Suerte, suerte Ojalá, ojalá Que el día de hoy que estamos juntos Nos toque ver una victoria Arranca el partido Venga rebaño, por favor Amigos Este estadio fue inaugurado en 2015 Y le caben 55 mil espectadores Pero bueno Por tema pandemia Hay aforo reducido Ahí viene la primera A balón parado Ya saben que nos encanta El balón parado, amigos Ay Dios mío Sáquenmela, por favor Eso, Carlos Eso Muy bien Esto ya, Agudiño Hoy no Hoy no, hoy no, Funes Hoy no, papá ¡Hijo de justicia, man! Andrada en el fondo, güey ¿Qué pedo? Dejate tantito Están pidiendo mano Yo no vi nada, güey Pero vamos a ver Vamos a ver Si el bar dice algo Ya le están diciendo que se espere ¡Chinga a su madre! Están pidiendo por ahí una mano Y pues lo van a revisar al parecer Y no hubo nada Venga, juéguenle Tenemos a estos, brother ¿Cómo te llamas, hermano? Poncho Poncho Rafa Rafa Poncho, Rafa y Diego ¿Cuánto en el segundo tiempo? ¿Faltan goles? 2-0 2-0 2-1 2-1 2-0 Suerte, suerte, hermano Arranca el segundo tiempo Venga, rebaño sagrado Por amor de Dios Híjole, mi Andrada Ni modo, brother Te va a tocar recibir los goles Nos va a tocar de este lado Los goles Por cierto Saludos a toda la banda De Boca Juniors El que traemos Acá se lo cuidamos En la Liga MX Al Buena Andrada Ahí viene mi Nalgón ¡Viene mi Nalgón! Hijo de su pinche Su profe No mames ¡Viene! Expulsado Montes No sé por qué No sé por qué No sé por qué Vamos con uno más, amigos Porque Montes Se fue expulsado No tengo por qué No tengo idea Creo que reclamó Vamos Vamos, carajo Vamos, que se puede Venga Que claro, amigos Rallados con 10 Sigue siendo un pinche equipazo La verdad O sea, no es como que Uy, que fácil Ya la traemos Preguntamos en Twitter ¿Por qué expulsaron a Montes? Porque no lo vi Gracias, amigos Su origen es de la falta Que no era falta Un clavadazo Ja, ja, ja Porque perdió la cabeza Y le dijo de todo al árbitro Aparte no era falta Y la expulsión Fue por gritar al árbitro Gracias, gracias por contestar Y por cierto El internet acá está el chingón Muy bien Péguenle, péguenle Pégale, pégale Pégale No mames Andrada ¿Qué te pasa, güey? ¿Por qué me haces esto, güey? ¿Por qué, güey? No me chingues Andrada Haz paro, brother Haz paro Ustedes tienen un plantelazo, güey Amigos, en el primer tiempo Aquí había como 5 reporteros Ya nada más hay 2 Ojetes No confían en que en mi rebaño Va a ser gol, güey Cámara, perros A ver, chivas, güey Vamos 0-0 Minuto 65 Ya le echaron 1 a rayados, güey Si empatamos, güey O perdemos Yo creo que Busé, güey Porfa Con perro, ¿no? El Jimmy los amo ¿No? ¡No, mames! Otra vez Andrada, güey Pinche Andrada ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa, perro? ¿Qué te pasa, perro? ¿Qué te pasa, perro? ¿Qué te pasa, perro? Una mamada Andrada, güey Una mamada Pinche portero, güey No reconozco Te extrañan en boca, güey ¿Por qué no te quedaste allá, cabrón? Y nos dejabas al Hugo González Con Hugo González 3-0 Ganábamos ya, güey Hay rehidratación, amigos Y no hay ni pinche calor Está haciendo nada Pero la banda Si se va a echar la firma Y todo Tenemos uno más Tenemos que aprovechar Que ahorita Es falta A favor de rayados Y entró el costarricense Joel Campbell Que es bueno El perro, güey Eso está chido, amigos Acá letrerito De cuidémonos todos Y del otro lado Dice Eso Usa cubrebocas Bueno, aquí la gente De rayados Está reclamando mucho O exigiéndole A sus jugadores Que van con toda la calma Conformándose ya Con el 0x0 ¡Ves a ganar, güey! Ya se quedó ahí Media hora, güey Porque quieren el 0x0 Quieren el 0x0 Rayados, güey ¡Ah, tu puta mierda! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 En este lance Podemos ver Cómo se fracturó Andrada El hijo de su perra Ahí se va a quedar Para siempre Se acabó esto, amigos 0x0 Dos partidos De forma consecutiva Con 0x0, güey Chivas No lo gana Con uno más, güey No lo gano Con uno más Así que Yo espero Que le tomen medidas, güey Espero que le tomen medidas Porque no es posible Que con uno más Nomás no Amigos A nadie le gustan Los 0x0 Y bueno Chivas con un hombre más No pudo Es algo que me parece Increíble Algo se debe hacer Con Bucetich No es posible Que dos partidos Y nomás no hacemos goles Ni con uno más Amigos 0x0 Segundo partido Consecutivo Que termina así Bien, Chivas no recibe gol Pero tampoco marca Y ahora Ni con uno más Marcó gol El equipo del rebaño sagrado Que hacemos con Bucetich Se va a quedar Que va a pasar La verdad No lo sé No sé que va a pasar Con este hombre Que vamos 6 puntos De 18 posibles Lamentable La verdad Estamos en la posición Número 12 Luego de 6 jornadas Bueno Los leo amigos A ver que pasa Con el rebaño sagrado Gracias por ver el video Suscríbanse al canal Síganos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook En TikTok En Instagram En Twitter Allá andamos Fer Golpara Streber10 Ahí estamos En nuestras redes sociales Cuídense mucho Gracias por ver este video Los quiero Chao, chao Chao